Seguimos con otra composición también del sexteto compartida con Mariano Keller que viene en un ratito a tocar con alas de tango Orillas del Universo Están todos invitados a bailar, a la pista Uno, dos, tres Tu sangre es como mi sangre Con promosión de ilusiones y con hambre Para salvarme del mundo en fuego Y de lo suelen probar el jugo Y de que los sueños son como mis sueños De que te conmigo fijar sinceros Para perderse que otro hombre cuando lo veo Y construir los ranchitos laderos A ver por el mismo acaso Nosotros esperamos por el mundo údanos demasiadas El Google es el coral Y de lo suelen probar el jugo Y de lo suelen probar el jugo Y de que la un distincto Y de lo suelen probar el jugo Y de que los sueños están en el mundo Y de que los sueños son como mis sueños Y de que los sueños son como mis sueños Tu cielo es mi mismo cielo Con su tela ser de poetas y bohemios Y de cañita un planeta inmenso Para rodarlo al universo Este universo es como nuestro universo Sentimental que no, a veces perverso Voy a ser tarde, darle vida a los números sin temor Casita azul con este techo de amor Con la cama de los monteros Voy a ser como la de la mamá de la humanidad Como gira el mundo inmenso y profundo Y de cañita un mundo rico para que te crean A los minutos se les crean Con la noche para amarrar Y si nos pinta y nadar Y si nos pinta y nadar ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias Este es el programa de la Unión del Universo